Bien chicos, coro de Be Up, recuerda dejar tu manita arriba, compartirlo, seguirme en mis redes sociales como jvchido y vamos con lo que sigue. Bien chicos, aquí lo que tenemos que hacer es controlar nuestro palm muting, vamos a tocar simplemente sexta y quinta cuerda al aire, vamos a hacer tres veces, vamos a tocar tres veces, una vez más, después tres veces más, y después otras veces. ¿De acuerdo? Entonces tres, una, tres, y otras tres más. Y después vamos a tocar acorde de quinta, quinta cuerda, tercer traste, tres veces, una, después dos, y después dos más. Vamos lento, tres, dos, uno. ¿De acuerdo? Después de estar en la quinta cuerda. Vamos a otra vez, sexta cuerda al aire. Vamos a tocar tres veces, sexta y quinta cuerda, una, y volvemos al riff, eh, antes de entrar, el riff del precor. El que empieza en el quinto traste, ¿de acuerdo? Entonces vamos lento. Tres, dos, uno. Repetimos. Y ahí volvemos al verso de la canción. Después del verso, precoro. Y después del verso, precoro. Coro, otra vez. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a entrar a otra sección que va de la siguiente manera. De acuerdo chicos, ¿cómo vamos a hacer esta sección? Está muy sencilla. Vamos a hacer un slide del traste número cinco al siete con la quinta y sexta cuerda. Después vamos a tocar seis veces al aire. Después de esas seis veces al aire vamos a tocar traste número diez. Dos veces al aire. Traste número ocho. Dos veces al aire. Después traste número siete. Y al aire. Y al aire. Y al aire. Vamos a tocar traste número dos. Ocho. Siete. Y después quinta cuerda. Voy a tocar siete y ocho. Siete. Dos cuerdas al aire. Ocho. Dos al aire. Y siete. ¿De acuerdo? Y para finalizar. Que es como iniciamos precisamente. Pero ahora en la quinta cuerda. Y volvemos otra vez al verso de la canción. Y bien chicos. Finalmente tenemos toda la canción. Nada más vamos a ver el final. Ahorita te voy a estructurar cómo van todas las secciones. Para ensamblarla. ¿De acuerdo? Y terminamos. Pues vaya la redundancia. Con el final. Es una canción muy sencilla. Pero está muy chingona. Y está muy muy poderosa. Entonces vamos chicos. Con todas las secciones. Vamos a empezar con el intro chicos. Espero que el copyright no me lo bote. Si no lo voy a estar cortando. Grito. Y vamos con el verso. Es muy fácil identificar estos cambios. Porque vas a estar haciendo esto en la sexta cuerda. Todo el tiempo que canta. Por ejemplo. Hay versos. Que está cantando más tiempo. Entonces simplemente ese tiempo lo mantienes aquí. Literalmente así. ¿De acuerdo? Entonces termina. Preverso. Precoro, perdón. Coro. Ah, me equivoqué. Ahí está. Ahí está. Coro. Coro. El otro. Digamos que así. Ahí está. Y volvemos al verso. Después de ese verso. Volvemos al recoro. Y ahí vamos con el otro otra vez. El otro. El otro, chicos. Y ahora sí, chicos, vamos finalizando la canción. El final, literalmente, vamos a utilizar la quinta cuerda. Traste número siete y ocho. Grupos de ocho notas. Vamos a tocar siete. Y otra vez siete. Vamos por el tercer grupo de siete notas. Y el último grupo de ocho notas. Y va a quedar de la siguiente manera. Y va a quedar de la siguiente manera. Y va a quedar de la siguiente manera. Y así finalizamos la canción, chicos. De verdad que es una canción muy fácil. Está padrísima. Ojalá te la puedas aprender. De repente puede parecer confusa, pero simplemente ponla. Ya tienes aquí todas las secciones. Entonces, solo apréndetelas, que son fáciles. El intro, verso, precoro, coro, y el otro. Ya con eso, lo único que tienes que hacer es escuchar la canción y vas ensamblando todas las secciones. Bien, chicos. Con esto finalizamos. Bye of the system of a down. Espero que te haya gustado. Espero que la hayas aprendido. Recuerda que todos somos chidos. Por favor, deja tu manita arriba y comenta que de verdad me apoyarías muchísimo. También compartiéndolo con tus amigos. Suscríbete. Y búscanme en mis redes sociales. Recuerda Twitch para que vayamos a jugar juntos. En Instagram y en TikTok para que estemos más en contacto. Y nunca dejes de practicar. Nos vemos.